De los indultos a los genocidas de la última dictadura militar están planteados, son un reclamo. Entendemos que el Poder Legislativo está en condiciones de dar respuesta que es legítimo que haya proyectos parlamentarios como el de la diputada Margarita Stolviser, el mío, acompañada por los diputados nacionales que están aquí y otros que no se encuentran en esta conferencia de prensa pero que también piensan que el Congreso, la Cámara de Diputados puede resolver y debe resolver la nulidad de los decretos de indulto a los genocidas.